Ojo, buscara, acalicí, ayúd. Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Domingo décimo primero del tiempo ordinario Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio Antífona Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Higno Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche, y el sol con su luz de fuego nos disipa los temores. Ya se apagan las estrellas y se han encendido soles. El rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus galas y sus colores, porque al nacer nuevo día, hacen nuevas las canciones. Lucero, Cristo del alba, que pases entre esplendores, apacienta nuestras vidas ya sin sombras y sin noches. Hermoso Cristo, el Cordero, entre collados y montes. Amén. Salmo 92 Antífona El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos su voz. Levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Cántico de Daniel Antífona Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, bendiga al Señor. Ensálcelo con himnos, por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos, por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos, por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos, por los siglos. Bendito el Señor, en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado, por los siglos. Tú, Señor, eres alabado, y ensalzado, por los siglos. Aleluya. Salmos 148. Antífona. Alaben al Señor en el cielo. Aleluya. Alaben al Señor en el cielo. Alaben al Señor en lo alto. Alabenlo todos sus ángeles. Alabenlo todos sus ejércitos. Alabenlo sol y luna. Alabenlo estrellas lucientes. Alabenlo espacios celestes, y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua, y una ley que no pasará. Alaben al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra, Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaben al Señor en el cielo. Aleluya. Lectura breve. Ezequiel capítulo 37. Así dice el Señor, Yo mismo abriré sus sepulcros, y a ustedes los haré salir de ellos, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Responsorio breve. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cántico evangélico. Antífona. Sucede con el reino de Dios, como con un hombre que siembra la semilla en la tierra. Ya duerma, ya vele todo el día. El grano germina, y va creciendo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sucede con el reino de Dios como con un hombre que siembra la semilla en la tierra. Ya duerma, ya vele todo el día, el grano germina y va creciendo. Preces. Invoquemos a Dios Padre que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina Señor a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.